Siento que me desnuda otra mente cuando me besas en la frente Siento que me desnuda otra mente cuando me besas en la frente Siento que me desnuda otra mente cuando me besas en la frente Siento que me desnuda otra mente cuando me besas en la frente Siento que me desnuda otra mente cuando me besas en la frente Siento que me desnuda otra mente cuando me besas en la frente Siento que me desnuda otra mente cuando me besas en la frente Siento que me desnuda otra mente cuando me besas en la frente